Año 1993, te encuentras en la pizzería Freddy Fazbear Pizza, estás comiendo mientras ves a la banda original de los animatrónicos, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, pero lamentablemente se te hizo tarde y nadie te avisó que las puertas ya estaban cerradas, por lo que ahora te quedaste encerrado con estos animatrónicos, ahora tendrás que sobrevivir a los ataques de estos monstruos durante 6 horas. ¿Qué tan letales son estos animatrónicos? ¿Tendrías chance peleando contra ellos? ¿Y cómo podrías sobrevivir sin batería? Hoy te presento Tu vs Freddy Fazbear, ¿podrías sobrevivir a los animatrónicos clásicos? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta algo, y es que estos animatrónicos son bastante lentos, lo podemos ver en el gameplay, ya que tardan bastantes minutos e inclusive horas moviéndose de cámara en cámara, por lo que eso sirve una ventaja para ti para poder sobrevivir a estos animatrónicos, claro, con excepción de Foxy, el cual sí que puede correr. La segunda característica física que tenemos que tener en cuenta, es que ellos son bastante fuertes y bastante pesados, ya que aunque están hechos con mala calidad, eso no quita que estén hechos dentro de esqueletos, los cuales son de metal, piezas mecánicas y todo eso. Por lo que no, efectivamente no podrías pelear contra ellos, ya que los golpes de un pedazo de carne como tú no se comparan a los de uno de metal. Y no, tus golpes no le harían más que cosquillas a cualquiera de ellos, tampoco te podrías liberar si te agarran con sus manos, ya que estos al estar hechos dentro de esqueletos son bastante fuertes, por lo que no, en definitiva amigo, no podrías pelear contra ellos. La tercera característica física que tenemos que tomar en cuenta, es la mandíbula, y es que los que son Bonnie y Freddy, tienen la mandíbula menos peligrosa, y aún así, entraría a tu cabeza sin ningún tipo de problema, y suponiendo que estos tienen muchísima fuerza también en la mandíbula, pues no le iría muy bien que digamos. En el caso de Chica, podemos ver que esta posee un pico, el cual parece venir dentro del endoesqueleto, por lo que está hecho de metal, y aunque claramente tu cabeza no cabría ahí, podemos ver que con el pico podría hacer cosas mucho peores que morderte. Y por último, el de la mandíbula más peligrosa sería Foxy, y es que claramente ahí tu cabeza no solamente cabría, sino que también te la despedazaría con una sola mordida, y es que esos dientes son muy filosos y muy grandes. También hay que tomar en cuenta que este posee un garfio, lo que aumenta su peligrosidad, y en el caso de Golden Freddy, pues este es solamente una alucinación, por lo que solamente puede matarnos de un infarto por el susto que nos da. Y bueno, ya ha demostrado que en definitiva no podrías tener una lucha cuerpo a cuerpo justa contra ellos, ahora sigue como sobrevivo entonces. Paso número uno, no dejes que ellos te vean, ya que si ellos no te ven, seguirán su camino sin ningún tipo de problema, pero si llegan a detectar tu presencia, irán hacia ti. Y aunque estos en estado normal no pueden ser muy rápidos, Freddy, Bonnie y Foxy sí que pueden correr. Así que será mejor intentar que estos no te vean, y posteriormente esconderte hasta las 6 de la mañana cuando alguien llegue a por ti. Pero si metiste la pata y ya te vieron, sigue el paso dos. Paso dos, tendrás que esconderte. En Freddy Fazbear's Pizza hay bastantes lugares en donde podrías esconderte. En la oficina del guardia, bajo alguna mesa, o inclusive en partes y servicios. Pero también tenemos que tomar en cuenta que una puerta normal no los detendrá. Ya comprobamos eso una vez. Paso número dos, corre de formas bastante complejas. Si lamentablemente no encontraste escondite a tiempo, tendrás que recurrir al paso tres. Corre en zigzag, corre entre las mesas y no dejes atraparte. Aunque claro, tomando en cuenta que son cuatro, podrían rodearte. Pero si tú eres más inteligente, es muy probable que sí que llegues a acabar con ellos de esta forma. Pero también recuerda que no debes cansarte, ya que ellos están hechos de metal y tú de carne. Ellos no se cansan, pero tú sí. Paso número cuatro, intenta pedir ayuda. Aunque es obvio que en el año 1993 no había celulares, sí que hay teléfonos. Intenta buscar algún teléfono en la pizzería y llamar a las autoridades o a alguien para que venga por ti. Ya que esta podría ser tu última opción para salir vivo. Paso número cinco, no te hagas el muerto. Tal como dijo el tipo del teléfono, si estos notan que estás flojo, muy probablemente intenten meterte dentro un endoesqueleto. Cosa la cual no es bastante bueno para nuestra vida. Así que no, en definitiva, no intentes hacer esto, ya que es muchísimo peor. Paso número seis, defiéndete. Si por desgracia has intentado todo lo anterior y nada funcionó y ya te ha atrapado, intenta defenderte con todo lo que puedas. Y con esto nos referimos a con todo y con todos. Intenta zafarte a la fuerza, intenta golpearlos e intenta esconderte. Y tal vez, si tienes muchísima suerte, tal vez puedas sobrevivir. Paso número siete, sal de ahí lo más rápido que puedas. Esto último no tiene absolutamente nada que ver con los animatrónicos, sino que ahora te enfrentas a otro peligro. La misma empresa. Y es que como ya sabemos, Freddy Fazbear Pizza es una empresa bastante corrupta, la cual suele silenciar a la gente por su reputación. Así que una vez abran el local, intenta salir en silencio y sin que nadie note tu presencia. Y si lo hacen, di lo menos posible. Y sobre todo, apresúrate a ir a un lugar seguro. Pero sobre todo, intenta salir lo más natural posible. Ya que si estos descubren algo así, intentarán silenciarte para que no dañes su reputación. Cosa la cual no es nada bueno para nuestra vida. Y bueno, en definitiva, aunque estos son los animatrónicos más débiles, no son para nada fáciles de sobrevivir. Y ahora la pregunta es, ¿podrías acaso sobrevivir a los animatrónicos Toys? Bueno, ese será tema para el siguiente video. Recuerda suscribirte para no perdértelo. Pero por mientras, yo soy Fungalender y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.